Un minuto de silencio Queremos partir este programa de una manera distinta Estamos... no sabemos si estamos contentos o estamos tristes No lo sé, me quitó Yo tampoco sé Pero queremos partir con un minuto de silencio Para poder ver un acontecimiento Un minuto de silencio Si alguna vez tuve la idea de ir a Estados Unidos Esa idea se acaba de desmoronar Exacto No sé, mira, yo creo que nosotros teníamos dos limitantes Claramente Una, Donald Trump Ahora Ahora La dislexia pura, güey Y otra que obviamente somos pobres Que no nos alcanza a ir a Estados Unidos No, única que ande en balsa, güey No se puede No, no se podía, así que Pero si antes teníamos una pequeña posibilidad Ahora se acaba de destruir con el maldito Donald Trump Le quiere mandar un mensaje ¡Pato Donald! Mago, le quiere mandar un mensaje Yo sé que Donald Trump va a escuchar nuestro... Sí, Donald Trump Yo sé que lo más probable es que no estés escuchando Que no estés ni ahí conmigo porque soy moreno Pero Donald Trump Está cuadrando nuestras posiciones Te quiero decir algo Donald Trump Nos va a venir a bombarder Va a venir a bombarder Las instalaciones de Radio Cal ¿No va a asesorar inmediatamente YouTube? Sí Donald Trump Estamos entrando al Área 51 Wow Jajaja ¿Todo al mismo tiempo? No, gracias Está difícil coordinar Está difícil O sea, Donald Trump Chupala Chupala Gracias ¡Chupala! Partimos con ¡Donald Trump! Ahora sí Con esta música que me gusta a mí ¡Chupala! Chupala chupala Oye, yo tengo una duda Tengo una duda ¿Los Chupala Rico, Trump? ¿Los Chupala Rico, Trump? ¿Melania Trump? Pregúntale Pregúntale, dirígete a él Probablemente A él A ella Perdón, perdón Probablemente Con la identidad de física ¿Quién es Melania Trump? Una lucha de la WF Melania Trump Es la esposa de Donald Trump Que era modelo Era modelo Pero Wann sí es hermosa Oye, pero con esa fortuna Pero sí es hermosa, güey Yo también quiero tener dinero Y ser presidente de Estados Unidos Por eso nos metimos a ser ingenieros Para tener plata Y por eso Y tener una mínima posibilidad De comer una tonka tomisich ¿No se metieron por lo mismo, ingeniería? ¿Por qué tonka tomisich? No, yo por Denise Rosen No, yo por Denise Rosen No, yo iba a decir lo mismo No golpeen la mesa No golpeen la mesa Que se escucha como el pico, güey ¿Por qué? Denise Rosen Porque ella no es una mujer Es una diosa ¿Pero por qué cuestiono a tonka tomisich? No, pero tonka tomisich Está como para mi papá, güey No, no, yo creo que todavía Le queda comida a la olla Sí ¿Cómo son? ¿Pueden definir una mujer? Así Oye, bailas No te ves en la cámara No me veo No sé si es una O sea, solamente un cartílago de la oreja ¿Qué gran lóbulo que tienes? Sí, yo diría No objetivo hicimos la mujer Porque nos van a huelear Entonces nosotros somos Y no Sí, en verdad nosotros Nosotros creemos la igualdad de género Estamos a favor del aborto también ¿Estamos a favor del aborto? Estamos a favor del aborto Lo definimos en la pauta Sí Ah, perdón ¿De qué tarde? Alguien no se tuvió la pauta acá ¿De qué tarde? ¿Ya sabes con qué? ¿Con qué? No, no sabemos No sé No sé No se me ocurrió nada No se me ocurrió nada Habíamos definido el castigo también Ah, sí Bueno, hablando de esos castigos y cosas que podíamos hacer Volvimos a la cámara Sí Bueno, bueno, muchachos Desgraciadamente, mi es lo malo de la cámara Es que no me voy a poder tocar ¿Pero Cristian me ha podido tocar a mí? Pero guardémoslo como una reliquia de guerra Que nosotros pasamos por la fase del penemetro Pero aún así la rechazamos Dejamos nuestro lado liceano atrás Y lo superamos Y superamos Pero ahora hablamos de vagina Bien Somos hombres grandes Ahora hablamos de vagina No, pero ves Ahí nos van a wear Porque puta Estamos cayendo en el humor fácil El humor de la cintura para abajo Pongamos un castigo Mira, como estamos grabando El guan que dice pene es un charchazo Ya, pero Departes de todos Departes de todos me parece fantástico Sí, ¿o no? Me parece como la cañón A ver, pene o derivado de penes Deberíamos probar Partiendo primero Por definir los nombres para el pene Queríamos hacer un programa No estamos alejando del otro objetivo No estamos pagando Y no vamos a hacer un programa sin pene Y el cintura Bueno, no lo puedo creer Ya, pero Es difícil Pero que mira Chachazo Sobecito Es más por el orgullo No lo definamos No lo definamos Cada vez que escuchemos algún derivado Uy, uuuh 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 Ya 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 Mira Si es que decimos el pene Ya, cuatro letras O bueno, su derivado Cuatro letras Ya, el cuatro letras Cuatro letras A chino tuerto Claro A caezaba A darbeide Cuatro letras A con veros A caquito alemán Puede ser cualquier weá Lo que sea Lo que sea Que haga alusión a nuestro miembro reproductor Chachazo Chachazo Guate, pa Desde ahora Yo creo que eso debería ser No, no, no Pero, espera Es que además el castigo debería ser proporcional Al tamaño del pene que están nombrando O sea, si dicen Veloso Te tienen que dar un chiquito Me carga que la señal Me carga Me carga Me carga Se escuchó la mitad Bueno y con esta introducción Bastante chavacana Damos comienzo A un nuevo capítulo De Solo porque sí Solo porque sí Que oye, increíble Censurado Censurado, sí Deberíamos poner pitos En esos cuatro minutos Que pusimos ¿Pone qué? Oye, pero pitos Ya Ya No se puede hacer un programa En serio Ya, pero ¿Y vamos a hablar de alguna cuestión lógica? ¿Vamos a tener alguna Alguna Sí, boi Primero, ¿cómo les fue? Línea editorial ¿Cómo estuvimos? No, ¿cómo estuvo su pente semana? Hace tiempo no nos veíamos ¿Qué chico? En el negro fuimos al FIS Sí Ah, lo pasamos muy bien Gracias, gracias por contemplarme Fui contigo Ah Y con Cristian lo pasamos súper bien Bueno, gracias por Era de noche No lo pudimos encontrar Ah, negro Sí, pues, hueón Gracias por invitarme Yo me quedé en mi casa Pero los tres no me vieron Oye, oye, oye No me vengáis con eso Yo te llamé por teléfono A vos te invitaron gratis ¿Te iban a regalarla, hueá? Maquito Te regalo una entrada al FIS ¿Quieres acompañarme? Me dijiste No, porque tengo que estudiar No Yo no soy tan fácil ¿Qué estudió? ¿Cómo sé? Yo no soy tan fácil Mamita Tiene que haber algo más ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Tú no te imaginas el nivel? ¿Quieres ganarte un charchazo? Sí ¿Tú bueno? Tú bueno Fantástico, sí Yo, en cambio, estaba preparando la presentación para el Derecho Innova Pitch ¿Ya? Nunca había podido presentar Era mi sueño En uno de los cursos de innovación yo siempre dije Quiero llegar a la final Para... Era mi sueño Llegar ¿Te gustaría llegar hasta el final? ¿Como que no podís? No ¿Nunca he llegado hasta el final? Nunca he llegado hasta el final Oja O que te diste Y no te diste por ti Sino que por ella Es verdad O miramos O qué O miramos O arriesgo el charchazo O miramos porque Estoy ganando un charchazo No, no Te apaño Qué pena por ella, en verdad Tengo harto donde tomarme Para molestarte Ya, bueno ¡Qué pene por ella! No golpeamos la mesa Que se escucha como el... Se escucha como el pico Yo creo que no No, no se me hace el charchazo Está bien, está bien ocupado Ya, sí Es cuando Es cuando un recurso burdo Deja golpear la mesa ¿Pero por qué, weón? Se escucha mal, weón Se escucha mal No lo voy a golpear más No lo voy a golpear más Perdón Pobre orejitas del mago Estás perdido Yo estoy escuchando todo acá No se escucha tan fuerte Se escucha tan fuerte Yo estoy sangrando Ya, pero quiero saber cómo te fue De verdad, quiero saber cómo te fue Sí, ¿cómo te fue? ¿Era en inglés? No, era en español Afortunadamente Si no, hubiese sido mucho peor Mucho peor Se fue mal Acuenta, nos cuenta nuestra experiencia ¿Podemos ayudar? Bueno, preparé... Es un grupo de autoayuda Una terapia de grupo Yo nunca había hecho un pitch Entonces, yo esto Yo me metí por una investigación ¿Un pitch, un durarno? ¿Ah? ¿Un pitch, un durarno? En inglés 7000 Lo vemos aquí presente Acaba de titularse en inglés Acabo de titularme de inglés Este día fue mi último examen oral de inglés Inglés 7000 ¿Te fue bien? De rodillas Gracias a Dios creo que ingreso De esa asquerosa lengua Que no sé pronunciar Oye, el inglés es importante Es súper importante Es súper importante Pero es asqueroso Sí, es verdad Me da asco cada vez que hablo Casi tan asqueroso Ah, pero quizás tú eres asqueroso ¿No lo has pensado? Oye, pero nunca terminamos los temas No, no, y tu historia por favor Bueno, armé este pitch Me preparé mucho en la presentación Eran tres minutos pegados Yo estaba feliz porque tres minutos Dije que esta es la mía Sí, pues claro Al menos algo voy a durar Tiempo promedio Bueno, hice la cuestión En un minuto La típica Bueno, de hecho terminé antes No, y después Eran tres minutos de presentación Y después venían seis minutos de preguntas Presentador precoz Vamos a solucionar Claro, presentador precoz Un problema en el modelo Un problema común en Chile Bueno, y venían las preguntas Y me preguntaron Obviamente Yo no sé En qué estaba pensando Cuando metí un pitch Yo no preparé nada Del modelo de negocio Porque yo Esta cuestión era Es un pitch Sí, porque esto era Era por corazón Porque esto es una órtesis Que estoy diseñando Para una niña Y el problema Y yo no estoy interesado En ganar plata Pero mal pensado Y mal jugado Me preguntaron ¿Y cómo vas a hacer Esta cuestión De va a durar un mes Sin recibir plata? ¿Cuánto corto fueron? Es mi primer día Fueron seis minutos De sufrimiento Pero así Gracias por tanto ¿Se me ha? Sí, fueron seis minutos De sufrimiento De sufrimiento Me quería tirar por la ventana Por primera vez en tu vida Que te fuiste blanco Y lo dice el rubio Lo dice Donald Trump Aquí presente Yo sería el Donald Trump chileno Es verdad Ese copo que tiene aquí Ese copete O sea, la versión Mapuche Claramente Más hecha mierda todavía Y sin la mina modelo Una hueá así No, la mina modelo Podría ser Tendría plata Si fuese Donald Trump Chileno Si no subiese plata Sería tan bueno ¿Y esos seis minutos ¿Qué te dijeron? Nada Te vuelvas a su casa Mira, poco menos De hecho ¿Te cargaron la VIP Para que te volvieras? No, de hecho Pensamos en Después Terminé mi VIP Yo fui con mi compañero Lo hice tan mal Que me dijo así como Oye, si querés nos vamos ¿En tu cara? Sí Pero ¿Por qué? Tenemos que llegar A la tabacanería Igual tú dijiste Sí Igual Es rico irse Y se fueron juntos Y nos fuimos juntos Ay, qué lindo No, el chafuante Por primera vez Qué romántico igual Igual digo Sí, bueno En resumen Fue una experiencia Traumática Yo quería ser un pit Ahora nunca más Quiero pasar por eso Muy buena Muy fuerte No Yo lo emprendan No Yo paso Bueno Como Michel Bachelet Yo paso Paso Sí Así que Bueno Después llegué a mi casa A escuchar esta canción Qué buena canción Buena canción Es buena canción Es buena canción Es buena canción en verdad Yo una vez fui a ver a 31 minutos Al festival de... ¿De verdad? Sí ¿De verdad? Sí Y gratis Y con 15 amigos más ¿Por qué? No, una hueá media trampo ahí Pero... Siempre Y platea Eran... Entradas de platea alta No, sí platea alta Gratis Gratis Me regalaron un 45 lucas que entra Me regalaron un 19 La mano 6, amiga de... ¿Eso está... ¿Estamos escuchando o no? No, no estábamos escuchando eso No, era una de... 31 minutos 31 minutos Ah, bueno El famoso cucho... Oye, pero ¿y tú nos juntabas con un tema a hablar o no? ¿Cuál es el tema de hoy? Exacto Digamos... Digamos 12 minutos sin un tema No, pero lo hemos pasado bien Sí No, ya no lo pasó bien Lo bonito y lo importante Y no sé de qué queremos hablar Pues si... Dice la reunión de pauta Fijamos el tema ¿Cuál es el tema? No sé, pues lo fijamos en la reunión de pauta ¿Qué dio la reunión de pauta? ¿Hubo pauta? ¿No nos avisaron? ¿Hacemos reuniones? No, yo creo que está complicado Yo creo que... A mí me gustaba el tema de los sucesos paranormales Lo malo es que no ha pasado nada Somos muy pomes No, o sea, es que... A mí pasó una hueá rara No a mí en realidad Sino que... No es como tan paranormal Sino que en mi casa yo sé que penan Pero es porque pasó algo antes, hueá ¿Qué pasó? En la casa de atrás, en el patio Tenía un parrales caché en el patio del vecino Un viejito bien simpático Yo no me acuerdo, me contaron Era chiquitito Y el vecino un día El parrales en vez de arreglar las parras Agarró una soga, una cuerda Y... No, se colgó Se colgó mi vieja que era chiquitita Dice que se sumó por la ventana como todos los días A mirar el patio del vecino Y en vez de ver... Y vio una piñata ¿Por qué miraba al vecino tu mamá? Jajaja 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 Mirá, velozobo Mirá, velozobo Mirá, velozobo Como todos los días A observar como el vecino se cambiaba de ropa Jajaja Mira, conchito Se pasó como todo... No, ya, no, no Ya, suficientemente Era el límite Si la está ahí Si la está ahí La arma de charchazo No dije nada Sí Pero está cambiando A ver, dijimos una norma Y no... Estás quedando amarilla Oye, pero vamos súper bien sin decir pene hasta 90 Ya, ya Yo le decíme decir charchazo porque no era necesario Era en el contexto Charchazo Ya, Alex Es algo de muy grande acá Hacerlo, no Sí, sí La mano, la mano, la mano No, no, no La hueva, maraca, huevo Oye, pero hueva Dígale, fue esto La verdad es que lo íbamos a hacer A proporción Que me pegó 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 Bueno, bueno Mira, lo único que pude pedir Es que como dijimos Que le íbamos a hacer proporcional Al tamaño del miembro Y Alex lo hizo tan de... Pero que... No está malando Solamente tiene grandes sentimientos Ya, a ver, pete Ya, entonces Y ocurren cosas extrañas En el patio atrás de tu casa O en el patio de tu vecino No, mi casa ocurren cosas raras Según yo nunca he visto No sé si he visto cosas Pero supone que se pasea Gente de blanco Gente de blanco La gente la pedí Que viene a buscar a tu familia, weón Que viene por perito de droga Que viene a la plantita, weón De verdad Viene a decomisar la droga, weón Que se sigue buscando Es la PDI, weón Me dijeron que eran fantasma cuando chico Escondamos, no miran los fantasma Oye, pero ¿es verdad? ¿Es verdad de eso? Que se colgó O es otra más de dos mentiras Oh, qué weón Mentirosa Sí, es verdad Caché que a Alex le decían Que venía gente de blanco Y se llevaba a gente de su familia La gente la pedí 20 años detrás de esas rejas Oye, pero tu vecino se colgó Sí, se colgó Se ahorcó Yo también me colgué del cable Cuando estaba en el huevo Me colgué del cable cuando era pobre Varias veces Yo estoy colgado del cable Ahora no tengo cable Yo estoy colgado del cable Eso me hace pobre Un poco Ojalá que dentro de las 200 personas Que nos ven en este VR ¿Y cuáles serían los factores? Yo vivo a 10 metros de la línea del tren en Quillota Eso es muy pobre Eso es muy pobre Vivo en casa pareada También Pobre Casa pareada Sumate 10 puntos Menos de 10 metros cuadrados ¿Cuántas personas viven en tu casa? Somos tres No, eso no es tan pobre No ¿Qué indicador de pobreza tenemos? A lo mejor el ¿Cómo te varian? Es un indicador de pobreza Ya, es que depende No, espera, espera De 1 a 4, ¿cuándo de héroes eres? También es un indicador de pobreza Yo diría que soy 3 ¿Cómo es esta reglita Pepsoders? Sí, como para los dientes Es la entrada de Estados Unidos Entre quien no Te quité la idea, ¿o no? Sí, algo así Más o menos A lo mejor el tamaño del baño A mí me cabe la rodilla La rodilla Si la rodilla toca los muros Pobre Tengo que brincar una huella así Voy ganando Si tú estás en tu pieza Se escucha lo que hablan Las personas que están en la pieza al lado Escuché a tu viejo estirar No lo quise decir de esa manera Mis papás son separados Así que una muy mala broma Pero entonces escucháis al vecino No, no se escucha a ver, ¿verdad? No se escucha, creo ¿Cuándo se masturba? ¿Cuándo se masturba? Lo masturbo yo, entonces Me hicieron el ojo y me estaba a la vida Oye, pero aquí te raro Para no vivir la escena Me imaginais otra cosa Sí, es verdad Me imagino que soy yo Claro, tomar en la calle también es un indicador de progreso No, pero eso es un indicador de delincuencia ¿Cuándo fue la última vez que abrieron un grifo para... Para... No, no, no Fuerte, bueno Sí ¿No? No, porque no hay agua Tú tenías piscina Más pobre No hay agua potable Uh, si tu piscina es armable también es... No, no, de hecho no tengo espacio para piscina armable No, más pobre Me manguerean contra la muralla Sí Me manguerean contra la muralla Oye, tu familia te ha contado Harta experiencia en la cárcel Yo creo que debería intentar dejarla ir No, más, güey Si eran fantasma, güey Yo sé que eran fantasma Me volvieron desde el Maza Ya no, juntamosle a ver el dragón y lo revivimos, güey Ahí Cristian... Me está haciendo seña, Cristian Cristian desapareció de escena porque me estaba haciendo seña Para decir cuánto llevamos Sí, era un coqueteo viola Lleamos 17 minutos con 41 minutos Tuve como de un campo, de un campo y de un campo y muchas historias como paranormales Como el agua de la noche No, yo, mira Yo fui a Puerto Montt Corte en la música, por favor Yo fui, Quillota, yo te vi a la parte... ¿La IS de Quillota? No, Quillota En una ciudad, en la población, en una población, pero en la ciudad, en la parte urbana de Quillota... Ya, no se nota Ya, pero... ¿Alla tenían tendido eléctrico? Sí, sí Colgado, pero sí Oye, pero cerramos los temas Conclusión Veloza es muy pobre, pobre o extremadamente pobre No, no... Mira, sus lentes son de madera No, no... Mira, sus lentes son de madera Reparemos en eso No hay punto de comparación Yo encuentro que... Yo encuentro que Quillicura A... ¿Pero por qué sacan a Quillicura si Quillicura es? Ya, a ver, tú Pero... ¿Qué tan cerca vivís de la Parinacota? Igual es un factor de... Sí, yo cuento que se muevan, hay muchos vaquillotas tranquilos Diez cuadras ¿Pero que no se ve bien? ¿Es que eran mojojojo? La gente de balazos que le han llegado a los brazos también es un indicador Es un nivel de pobreza, cuando no sabéis si son fuegos artificiales o balazos O balazos Eso no pasa, eso no me pasa a hacer que me casas así, güey, es de noche y digo, si le dan años nuevos, se agarran balazos de nuevo, güey Claro, o cuando no es Navidad y hay zapatillas colgadas en los cables ¿Qué dijiste? En 100 metros de la redonda, ¿cuántas zapatillas colgáis? No, varios, varios Un índice muy fuerte, güey Eso te suma como 10-15 puntos ¿Qué tan fácil es conseguir pasta base un indicador fuerte? Otra cosa, los postes están pintados De color De Colo-Colo, es la mía, de Colo-Colo ¿Te programas en la municipalidad? No, los postes están en la población en la que vivo en Quillota, están pintados de azul y rojo Porque son de la U, ¿no? Y eso que está San Luis de Quillota, los de la U son un poquito más flight-tempo Los de San Luis somos más tranquilitos, gente de campo, güey, esforzada Que va a haber el equipo Con lente de madera Con lente de madera Y eso peticionó Y a pesar de eso, no lo lograron Y a pesar de eso, no lo lograron No, si lo lograron Lo lograron que saliera bien, porque cuando empecé a hablar tiraron música, como comercial Y eso lo mareaba Pero lo lograron que saliera bien Pero eso no podía sonreír No podía ni hablar Solo estaba así Estaba demasiado tío eso con todas las cuestiones que habían puesto Es verdad Que el Alex cuando Cuando se junta consumir ¡Oh! ¿Quién dijo eso? ¡Oh! ¿Consumir dijo o consumir? ¡Consumir! Ambas cumplen No puedo decir ¡Defiéndete, Alex! ¡Defiéndete! Está bien, está bien ¿Qué quieres que te diga, güey? Sí Yo me preocuparía, güey Si no, sería que fumo mucho, ¿no es cierto? ¿Pero qué otro índice de pobreza podríamos encontrar en Quilicura? O en dos lados ¿Qué tú? San Miguel, ¿cierto? San Miguel San Alagante ¡Songal! ¡Pues eso, güey! ¡Oh! Cota menos 10.000, pues, güey Una buena mala Cantidad de extranjeros que viven cerca de los días ¿Por qué? ¡Oh! El indicador es muy fuerte, güey Pero eso indica que tan cerca estáis de uno latinoamericano Jajaja Bueno, Quilicura está lleno haitiano Un saludo para los haitianos, me cambio ¿O cuántas micros tienes que tomar para olvidar tu casa? ¿Pero tu padre haitiano? No No ¿Seguro que no? ¿Seguro que no? Yo creo que con los parásitos que tenia ahí ¡Qué padre! ¿No han visto la guata, güey? De Ruanda, güey Yo soy delgado, pero lo único que tengo es como esa guata de liquid papers Asquerosa Ah, perdón Guata de ambos De liquid papers Guata de liquid papers ¿De verdad, güey? ¿Te pusiste cuisco? El liquid El liquid Yo digo corrector, pero es para que la gente que nos ve pues entienda Ah, verdad Y público alto ¿Eso? ¿Le dicen liquid? ¿Deberíamos hacer una encuesta ahora, ya que sabemos los índices de pobreza? Tipex El Tipex Tipex Corrector, en que yo te lo decíamos corrector ¿Nosotros le decíamos corrector? ¿Se llama corrector? Sí, pues ¿Se llama corrector? Oye, ¿tení liquid? Que esa hueá Sí, tú ¿Cómo no te pedís? Se lo echó en la cara, güey Ahí tení Ah, güey Empárselo, empárselo Recuerda que ahora hay cámara y tus gestos obscenos se ven Sí, esa es la gracia del chiste Ah, ya Toma, mamá Si ahora la gente no entendería... Mami, un saludo Oye, se había ocurrido algo muy bueno en ese maldito Mala La marihuana ¿Va a tener que quedar? ¿Va a tener que quedar para el próximo capitán? No, lo existente de mí ¿Cómo nos va? Estamos pasando súper bien, güey Capitán, no nos cortes La gente, la gente está... ¿No? Lo va a pasar bien, pues, güey ¿Tú decís? No nos cortes, güey Porque no te deja de golpear la mesa, mierda Perdón Pero si no se escucha fuerte Ah, no se escucha fuerte Por eso sí, mierda El tico Oye, pues, bueno Sigamos entonces con la idea Había algo chistoso, pero se me olvidó Puta, la verdad Ah, dice... Quillota, a la... A los controles, al joystick Yo le decía manilla No, güey La manilla La manilla ¿En qué galaxia? Tú, güey Cuando llegué acá la gente no entendía porque decía manilla Pero eso ya no es pobreza Eso ya es... Ignorancia Ignorancia Ya, pero la ignorancia... Sí, pero estamos en un país donde la ignorancia es proporcional al inglés supercapita, pues, güey Oh, es verdad Y tú eres muy pobre Entonces yo considero que me sentía pobre por decirle manilla No, ya, pero ya... No es un índice de pobreza, pero también cuando jugamos a... Ollito Patá, ¿qué le dicen ustedes? No sé cómo le dicen No, Ollito Patá, Ollito Patá Nosotros le decíamos macha patá Macha patá Macha patá, tenía muchas machas ¿Pero no fuimos de...? ¿Cuán con la almeja? No fuimos de... No fuimos del índice de pobreza al lenguaje diatópico Diatópico ¿Qué significa lo dijiste, güey? ¿Qué es diatópico? Si alguien no entiende diatópico, ¿es pobre? Sí, sí, sí Correctamente ¿Qué es diatópico? En el norte, eresían Zorreado, patá Zorreado Zorreado, patá ¿A qué? En el norte, eresían Zorreado, patá Ah, buena, yo creo que... Yo creo que le decían... Buena, pero ¿qué viene a ver zorro? Pues no tengo idea, los zorros del desierto como Calama, güey así O zorras O zorras O zorras Excepto el minero se da, hasta la prostitución Hasta en Calama Sí Sí Según ya el cubucheto es la ciudad más fea de Chile Pero no creo He ido a Calama Y puta que fea, la vez más fea que vos, güey No, 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 no Eso es muy malo Eso es malo Eso es malo Es verdad Oye, ¿qué les parece si para un próximo programa ahora hacemos un índice de... De... De piqués Ya que hicimos un índice de pobreza Ya, ya me gusta Lo vamos a pensar Vamos a hacer una reunión súper seria Yo creo que nosotros somos pobres porque mientras los demás están estudiando, nosotros estamos grabando un programa en radio que hay que le van a ver 70 personas No, 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 llegamos a los 100 Llegamos a los 100 Llegamos a los 100 Llegamos a los 100 Gracias a los 100 que nos ven entonces Gracias, Cristian, porque me has tapado con tu brazo todo el programa Y me acabo de dar cuenta, güey Muchas gracias Estamos de nuevo Lo censuraste, güey Pero no te culpo No te censuraste Ahora, le hagas un favor, yo creo que a la gente ha censurado a eso Ya, pero despidamos como corresponde, güey Ya, despidamos como corresponde Nos vamos a despedir Bueno, muchachos Oye, entonces, el tema del día, que eran los sucesos paranormales, queda pendiente Lo hablaremos después Cuando nos pasen cosas paranormales Sí, definitivamente Así que, muchachos, muchas gracias por haber seguido esta transmisión Nos vamos, porque irse Es muy rico Irse muy rico Así que nos vamos Eliminamos uno de los factores más importantes que teníamos, el penémetro Pero lo vamos a subir por el cuicómetro Cuicómetro O pobretómetro Hoy día fue pobretómetro ¿Y a qué conclusión llegamos? ¿Qué somos nosotros? O sea, yo encuentro que deberíamos evaluarlo Yo creo que soy otaku Vamos a hacer una investigación Vamos a hacer una investigación en pregrado para establecer cuán pobres somos Qué cuán pobres Cuán pobres somos Ah, viste, modular poco es de pobres Es de pobres Yo diría que no Escuchar poco es porque tú no te lavas las orejas Es porque no tienes agua, no tienes los servicios básicos Ergo, eres pobre Eres pobre Ya, me hiciste pico, me hiciste pico así Me hiciste mierda en mi casa, mi cultura, todo Así que eso, muchachos Muchas gracias por haber seguido este nuevo capítulo Esperamos que les haya gustado mucho Y nos estamos viendo en la próxima edición Oye, no tener plata para afeitarse decentemente Es de pobre, es de pobre Uh, Datos Freak, no me afeito desde mayo Nah, es verdad, yo te creo Desde mayo, soy como que me pego los rebajes ¿La brasileña? Con una tijera, con una tijera artel Es de pobre, es de pobre Oye, si es que alguien quiere, a lo mejor, comentar algún tema para hablar en el próximo programa Y ver nuestro video de Youtube, que lo deje Es doble filo eso, porque lo deje en los comentarios Porque la otra cincuenta soy yo apretando los bots Dejen sus comentarios para ver de qué podemos hablar en la próxima vez Por favor, comente algo Y lo intentaremos, lo intentaremos, porque no prometemos nada Cualquier weá, en verdad Así que eso Si bien, buena velocidad, están invitados Solo lo hacemos todos los días ¿Y por qué? Solo porque sí Solo porque sí Un gran programa Así que, muchas gracias por escucharnos Que estén muy bien Y nos vemos pronto Un abrazo Tremendo Nos vemos Chao